como no familia aquí estoy editando un poquito los vídeos y en este blog número 21 ya que ya pasa rápido pero queda vamos casi por la mitad nada comentaros que estuve en una playa súper idílica en unos part for night y unas gargantas preciosas que la garganta por fin pude hacer una parte de la excursión pero otra parte fue casi imposible porque había llovido el día anterior estaba brutal y algo importante os digo un par de sitios de pernocta porque me recorrí casi mitad de albania de golpe sitios de pernocta muy tops con servicios y brutales y luego visitó girocaster que la verdad me sorprendió mucho por su cultura y por el pedazo museo que tienen que es espectacular mira que no soy mucho de museos pero ese fue espectacular o sea que nada más dentro vídeo tratarla hacer por arriba porque me he metido y ya empieza a cubrir por aquí y tampoco está muy bonita el agua entonces vamos a hacerla por arriba por si hay alguna ruta o algo de los 5 kilómetros y si no nos iremos a la siguiente parada porque aquí es por la lluvia ayer es intratable en entrar si ya me cubre por el pecho y sólo empezado no me la quiero jugar más en fin vamos a ver la siguiente izquierda del cañón tenéis esta ruta que voy a ver si se puede ver lo mismo y si se puede ver lo mismo pues mejor porque el agua está súper súper embarrada y me metió hasta el pecho y no me quiero meter más porque es el principio y empieza así no pinta muy bien pero bueno y este camino lo que se pueda entrar se entrará se verá el cañón que cañones espectacular viniendo espectacular ya que huevazos quien haya saltado para aquí para ver es una cerveza que huevazos a ver si está en buenas condiciones porque aquí ya cubría mucho y aparte no es un agua que digas que pedazo de agua estaba súper fría y súper jugar de obviamente la lluvia en fin veremos si sacamos la camper de ahí en la mía 6 metros no pesa mucho no llega a las tres y medio entonces veremos si puedo salir es lo que han dicho los chicos a la que estaba saliendo que esperaba un poco que se secara con el sol pero surgía lo surgiera surgía y obviamente si te metes ahí es de saber salir a lo mejor me pasa lo mismo a mí pero bueno el niño tiene tracción las dos ruedas delanteras y la verdad que me ha salvado de bastantes y no creo que sea problema siempre que esté seco el suelo si lo escarba esta gente y lo destroza esta gente ahí se complica la cosa que es lo que están haciendo pero bueno ya iremos viendo aquí hemos dormido esta noche y hay caravanas muy grandes y tal querer que no pueden subir porque está el panorama pero se ha dormido súper bien buenos días de nuevo os actualizo el panorama ya habéis visto el cañón ha sido totalmente imposible de hacer imposible así un buen baño de barro para piel siempre va bien para salir he salido a la segunda finalmente a la primera me he metido mal y en la segunda me han guiado unos chicos allá abajo han dicho tienes que ir por la derecha entonces metió por la derecha y he salido súper bien la verdad súper majos y es que cada vez que pasaran más coches más campes por ahí más complicada iba a ser porque más a fondo hacían de patinar ruedas más hondo hacían el hueco con lo cual a mí no dejamos tranquilo prefiero desayunar ahora son las 10 ya 10 y media que después y nada el plan es ir a dylan beach que es la playita que quiere ir por la tarde en 400 metros mantente a la izquierda y ahora me quiero aparcar en algún sitio con sombra difícil difícil encontrarlo y vaya carreterita madre de dios qué festival qué festival de carretera madre mía unos pachas y unas carreteras está el mar y a la derecha está el delta que os lo enseñaré pero tiene tela eh tiene tela tiene telita el delta bien que salta la camper que si no habría tocado un par de veces ya y estoy buscando sombra porque antes de entrar ya en la última zona sin asfaltar de dylan beach y del monasterio había unos como unos arbolitos que a una sombra muy baja creo que no me de haber quedado a comer y a hacer la tarde porque si esto está bien entonces encontraré sombra pero claro el sitio donde voy tiene 111 reseñas y un 4 y medio que es una barbaridad van a ser un sitio tipo camping es una barbaridad estamos siendo con calma poco a poco paso a paso y esperemos que sea un sitio súper chulo luego de llegar ojalá pues nada último trozo llegando al destino de hoy señoritos para vais a verlo conmigo en directo la coco está ahí en medio a la derecha y mirad el panorama qué bestia que se deje entrar hasta el final de la playa pero así que yo mirad los atascos porque me han oído que hay más de un atasco de camper pero que pasaba que pasaba es que mirad el campamento de campes y normal con este tiempo que la gente venga aquí porque con la línea investigar un poco y lo que que pasaba y que imágenes está valorado está como la mejor playa de la zona y normal lógico mirad aquí es el final y estos talán beach todas las campes y los coches aparcados en línea de mar poco y aquí tenéis el límite del como el peñasco y es súper bonito súper bonito y estamos a 32 grados cosa que a ver hace calor pero es que están tener en cuenta que el agua de la brisa del mar algo fría porque es que fuera de aquí a 20 minutos estamos a 38 grados entonces vamos a hacer la comida a tala odin fuera para que pueda desconectar y refrescar un poquito y listos y mientras se trabaja palomitas hechas en la sartén con aceite de oliva sal y maíz en grano cuando has tenido miedo conduciendo por albania cuando te encuentras con un montón de cabras que te puede pegar un ostión que te dejan fino la zorgoneta y tú pues como se asusten te pega un ostiazo que te que te tumban de toda la chapa del coche joder qué cantidad de cabras por cierto la playa preciosa preciosa es muy recomendable si queréis venir a playeo con camper sin duda sin duda lo más súper bonita sobre vaya pedazo cuernos que chulos tío qué guapa es ganarme que plano sea tan cutre pero mirar la del monasterio de ahí qué pasada de monasterio con la unión la pasarela en madera que hay gente visitando lo sabes que es visitable y aquí como todo el ecosistema de alga que yo no me bañaría aquí y los coches por allá aparcados la que bonita vista decidme que no es chula familia vamos a hacer aquí un descanso y bajo un poco descansar estaré bien para dormir pero hay un restaurante muy cerquita que es gratuito y que aceptan campers y que tienen un restaurante entonces creo que voy a ir a a veces comer algo típico de aquí algún pita algún purec voy a pasar ahora un rato y nos vamos para allí a ver qué tal está y este es el botina boxa para fortnight camping gratuito tiene un restaurante y no sé si me he equivocado y entrado por una zona que no era voy a ver voy a ver y aunque no lo parezca está plana la camper todo esto y tenéis un camping ahí podéis llenar vaciar qué pasada de sitio mirad aquí estamos con éverest que es el gerente del lugar está teniendo un etm para sacar dinero para comprar comida para esta noche que va a estar perfecto vamos a cenar esto que es un burek que me han dicho que estaba llenito de comidita lo cortaré luego yo os lo enseñaré pero vamos que aquel queso no falta tiene bastante quesito y estoy un pan me ha costado como 20.000 lex que supone ser 19 euros entonces ya os contaré pero ya que duermo aquí al menos y duermo gratis y mañana si el tiempo respeta estaré todo el día incluso quedar mañana para noche a menos hacer un poco de gasto en el sitio del chico ha sido muy muy bien menos por los gallos a las 5 de mañana cosa que es típica en albania y a ver si os recomiendo el sitio o no si no venís a comer y venís solo a pernoctar está bien el sitio si coméis como yo realmente el pagar pagué yo ayer casi 18 euros en la conversión de moneda y la cantidad de la comida fue un poco justa de calidad y de cantidad es donde supongo sacan dinero de estas cosas de la pernocta y todo la amortizan con la comida yo no lo recomendaría si venís a comer si no venís a comer y venís a preguntar sólo sí porque obviamente gratuito y está muy bien pero si no no lo recomendaría cuento para llegar a girocaster es bastante fácil de donde estaba antes y hay un parking de buses que si es para larga estancia no se puede aparcar pero si es para una o dos horas le pregunto a un policía de un amigo de él y me ha dicho que sí ya os debo dejar en parformes porque el parque está espectacular y céntrico y aquí empezamos a entrar en el casco viejo de girocasta que no es una ciudad que se recomiende mucho pero me pillé de camino quería verla principalmente todo del castillo es esto todo todos los cañones no mucho más históricamente no se puede hacer fotos ni vídeos pero tú pagas por la entrada entonces es un poco en fin mirad aquí tenéis un antiguo avión albanés cuando lo que es la ruina al lado es estadounidense las fuerzas estadounidenses y aquí tenéis los diferentes cañones que hacían que hacían de defensa en la ciudad de aquí las lo que había ido las mejores vistas de la ciudad es importante si os traes la tarjeta universitaria os cuesta 120 legs un euro con un euro un poco si no es precio normal son cuatro y pueden entrar los perros sin pagar un extra o sea que por si se interesa y por ahí venís y está como el patio central veis aquí un patio super bonito y aquí tenemos el otro lateral de la ciudad con la gran montaña en medio que no estamos muy lejos de la parte de grecia de las montañas de grecia y aquí el castillo es impresionante sinceramente de giro castell no me esperaba este pedazo castillo es muy bonito son 400 legs que vienen a ser tres euros y medio no es caro tienes muchas cosas a ver mucha historia y la verdad que es entretenido es algo chulo a mí me ha gustado y me ha parecido interesante vamos a necesitar esta parte pero es algo que recomendaría gastar ese dinero mirad aquí abajo en el castillo de Ruzafa no tenía nada simplemente tenía las vistas y esto está siendo bastante entretenido tiene bastantes cosas que ver y os podéis tirar aquí un buen 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 rato entretenidos y hay zonas fresquitas que es importante o sea que os lo recomiendo check para el castillo llegar en esta ciudad para visitar en esta ciudad hay tres cosas bazar antiguo castillo y la mezquita el bazar os pilla de camino yendo para el castillo y la mezquita hay que desviarse un poquito pero merece la pena son tres cosas que son las tres cosas indispensables hay muchas más cosas obviamente daré una anécdota que me ha pasado que me ha contado un chico de aquí que es francés pero ha venido como ocho veces y el tema de la mafia y el estado aquí pero pero lo primero de todo es intentar arreglar esto que es el filtro en el aire del enfriador porque es que sale el aire sale totalmente arenoso y eso es que el filtro está lleno de polvo llenísimo de polvo entonces voy a buscar un taller a ver si pueden meter un soplido de aire y me ayudan o en algún lavacoches o algo porque necesito urgentemente pues si no aquí nos asamos no soy una persona que tenga muchos prejuicios pero me mete una gasolina envía un taller todos sin camiseta tatuados con unas pintas poniendo teniendo música muy rara con unas pintas tremendas y nada les he dicho por favor aire para la derecha limpia el filtro y súper majos súper majos me han dejado la máquina han dicho es esto esto o sea súper majos pero súper majos la verdad y nada limpia el filtro ojalá sea eso ya no salga más arena porque es que ha sido tremendo tremendo la arena que sale la arena que sale es tremendo entonces bueno voy a ir al mismo sitio para colocarlo de nuevo y a ver si es eso ojalá sea eso porque es que es que está la camper llena como de o sea vuelo arena vuelo como si estuviera la playa y una ventana de arena por lo mismo yo supongo que algo habré limpiado al hacer eso voy otra vez al mismo sitio la coloco y probamos es suerte pero es normal en una camper normalísimo bueno que una casa normal tener problemas en una camper es muy normal tener algún problema así tonto dentro de cabe y os diría que con el aire acondicionado tendría que hacer lo mismo pero es que no sé cómo hacerlo entonces ahí hay un gran grandísimo problema que el filtro del aire acondicionado yo no sé quitarlo ni limpiarlo ni nada voy a probar si con esto suficiente y si no pues cuando lleve que llevar a atenas hostia esperados a mirar esto estaba conduciendo y viendo esto y digo que es eso eso es son ovejas que se ponen de pie y se caen o sea ya sabrán las ovejas que no pero que heavy que heavy que están las ovejas ahí tumbas que heavy me parece tomando fresquito y rascándose madre mía que panorama alvania y este es el Likení Viroid que es este parque que es donde he puesto estaba antes colocando colocando lo del empleador y teóricamente es una pasada y el agua es feísima y la zona es feísima y todo os lo voy a enseñar pero de aquí nos iremos a benjes que es la última parada en albany antes de irme porque porque esto no es bonito ni nada en 200 metros gire a la izquierda y por ahí creo que iremos mañana por esa zona donde está el chaval con la camisa blanca y esto es el cañón de las narices esos aguas termales calientes y aquí allí está para cada camper y aquí está todo las aguas termales están aquí ahí hay unas aguas termales, uy que me caigo y ahí están las otras que están a empezar y mañana damos una acusión por la mañana y listos pero mira y ahí están las aguas termales, una alexander ¡Suscríbete!